Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un psicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abram, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor Me vas a perdonar que le ponga como título a este evangelio, el evangelio del envidioso, o quizá no quedó títere con cabeza. La expresión, no quedó títere con cabeza, la conoces en el lenguaje español, quiere como significar cuando tú haces algo negativo, y como que destruyes todo, o acabas con todo, entonces se dice, no quedó títere con cabeza. Pero eso del evangelio del envidioso, como que no te suena. Y voy a explicarte por qué así lo pienso. A veces, cuando leo el evangelio, me da mucho gusto. En el día de hoy, la verdad es que sentí como una envidia. Ya casi te lo puedes imaginar por qué. Sentí la envidia de ser saqueo. Yo creo que tú también puedes sentirla, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Tú eres el envidioso? ¿Soy yo? ¿O quién es el envidioso? ¿Los fariseos? ¿O quién es el envidioso? ¿Jesús? Bueno, vamos a leer letra casi por letra, pensamiento por pensamiento, y te darás cuenta, al final, quién puede ser el envidioso. Empecemos por ver que Jesús está llegando a Jerico, y atravesaba la ciudad, y este aquí, que saqueo, jefe de publicanos, además, no solo jefe de publicanos, el evangelio nos está diciendo que era muy rico. ¿Te da envidia de que saqueo sea rico? ¿Te da envidia de que sea el jefe de los publicanos? Quizá eso no. ¿Te da envidia de que saqueo quería ver a Jesús? Ah, a lo mejor esa es tu primera envidia. ¿Verdad que tú también quieres ver a Jesús? Él quería ver quién era Jesús. Ya tenemos una cosa positiva de la cual nos puede dar envidia. Yo también quiero ver quién es Jesús. Si saqueo es así, aún siendo rico, si saqueo es así, aún siendo jefe de publicanos, mantiene en su corazón el deseo, quiero ver quién es Jesús, entonces escuchemos que también los ricos pueden querer ver a Jesús y anhelan ver a Jesús. Pero, ¿qué lección tan maravillosa nos da este saqueo? ¿Saqueo es rico? Sí, el evangelio lo dice. ¿Es rico en qué? En muchas cosas. ¿Es rico en tierras? ¿Es rico en posesiones? ¿Es rico en la casa que tiene? ¿Y por eso dicen, ah, qué rico es? Sí, probablemente y seguramente en eso sí que es rico. Pero a lo mejor era pobre en otras muchas cosas. Y sin embargo, yo sí tengo envidia de este saqueo, pero por esta parte, por la parte de ese grande deseo de querer ver quién es Jesús. Y por otro lado, además me da cierta envidia de saqueo, porque saqueo no pidió ver a Jesús. Él hizo el esfuerzo. Y sabiendo que Jesús pasaba por allí, fue a subirse a un árbol para desde ahí verlo. Es decir, se esforzó por superar sus propios límites. Si no podía ver a Jesús porque era un enano corto de estatura, entonces quería verlo y superó su poca estatura. Su grande espíritu le llevó a subirse a un árbol. Y además, la multitud también impedía a este saqueo que pudiera ver a Jesús. Y así también superó subiéndose al árbol. Sin necesidad de ver a Jesús de manera personal, desde lejos lo quería ver y ya su corazón se sentía, se sentía grandemente alegre por poderlo ver desde el alto del psicómoro. Pero Dios, ¿se puede decir que también tiene envidia de estos hombres que superan sus dificultades, las aceptan y desde sus propias dificultades quieren conocerlo? Sí, de esos hombres, Jesús y Dios tiene una cierta envidia, vamos a decirlo así, el deseo de tenerles con Él. Así es de que entonces Jesús le dice, saqueo, baja, yo quiero estar contigo. Ay, qué envidia me da también a mí escuchar esas palabras de Jesús. Saqueo, ah, ven, baja, quiero estar contigo. A mí me da envidia, yo quiero que el Señor esté conmigo también. Pero entonces, si a ti también te da envidia ya que me estás escuchando, escuchemos cómo es que saqueo logró recibir a Jesús y también hay que ser envidiosos de este tipo, así como el saqueo. Saqueo, dice el evangelio, bajó con rapidez. No solo eso, dice que también lo recibió con alegría. Y además saqueo, se arrepintió. Es decir, al ver a Jesús, también le entraron esos grandes deseos de cambiar de vida. Por eso, la primera actitud de la que sí tenemos que tener envidia es rápido cuando el Señor nos dice, quiero estar contigo. No le demos largas, no le demos portazos. Segundo, recibirlo con alegría. ¿Cómo no voy a recibir con alegría al Señor que quiere estar conmigo? Y después de esto también hay que tener envidia. Arrepentirnos de todo aquello que a Jesús no le guste. A Jesús no le gustan nuestras injusticias. A Jesús no le gustan nuestras faltas de caridad. A Jesús no le gusta que tratemos mal ni siquiera a nuestros propios hijos. A Jesús no le gusta que tú trates mal a los que también son hijos de Él. Por eso, cambia de vida. Trata también a los demás como debieras tratarlos. Aquí me da envidia también, ¿por qué no? De este saqueo que dice, yo daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y además saqueo dice, no solo quiero cambiar, sino también si a alguien he perjudicado, yo quiero darle cuatro veces más. Entonces, esto es lo que saqueo decidió. Y además el evangelio nos dice que lo decidió resueltamente, decidido. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con Jesús y ves todo lo que Jesús te ama y te quiere, oye, tú decididamente haces inmediatamente lo que Él te sugiere en tu corazón. Porque ¿cómo fallarle al que viene con tanto amor con nosotros? ¿Cómo no responderle al que con tanto amor viene con la misma actitud de Él? Con amor. ¿Y sabes de qué me da envidia? De esto que Jesús ahora dice, y también tengo envidia de Jesús. ¿Tú no quisieras tener también envidia de Jesús? A mí me da envidia de Jesús. ¿De qué? De que Él dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Yo quisiera ser como Jesús, tener el entusiasmo cuando veo que alguien está gozando de Jesús. No entrarme envidia porque otros reciben y a lo mejor pienso que yo no recibo como ellos. Por eso yo no siento envidia de los envidiosos, de estos que están aquí en el Evangelio, de esos envidiosos que murmuran que, mira, mira, ese come con pecadores, mira, ese come con los ricos, mira, ese. Y ese era Jesús. Yo más bien siento envidia de cómo Jesús se alegra por el bien que los otros están viviendo. Por eso, al final de este Evangelio, también puedo decir, con lo que empecé, no quedó títere con cabeza. Es decir, Jesús llegó a la casa de saqueo. Jesús estuvo contento con saqueo. Jesús fue mal visto por los fariseos que estaban ahí y murmuraban de que Él estuviera comiendo con un pecador. Pero al fin y al cabo, Jesús, también a los que lo envidian, les da su elección. Y les dice, ¿acaso no somos todos hijos de Abraham? ¿Acaso, entonces, no todos merecemos recibir también los ricos? Aunque a lo mejor a ti no te guste que Dios también a los ricos les dé. Pero piensa, ¿por qué es que Jesús da a los ricos? Porque, sobre todo, son ricos donde todos podemos ser ricos. Ricos con un corazón que se mantiene abierto y que quiere ver quién es Jesús y hacer la experiencia de Jesús. Que envidia, ¿verdad? Pero de la buena, de la que tú y yo podemos tener, ser uno que conoce a Jesús, que hace la experiencia de Jesús y que lo ama para siempre. Amén. 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 Amén.